Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con la polémica después de la derrota del Manchester United. Corría el minuto 70 del partido y Ole Gunnar preparaba un doble cambio. Young Boys había logrado empatar el partido y seguían atacando constantemente. El técnico decidió sacar a Bruno Fernández y Cristiano Ronaldo por Lingard y Matic. En el último minuto, Young Boys logró marcar el gol de la victoria tras un grave error de Lingard. Todo mundo se cuestionó por qué sacaron a Bruno Fernández y Ronaldo. Esta mañana fue preguntado al respecto y esto fue lo que dijo. Cristiano y Bruno Fernández han corrido mucho entre el sábado y hoy. Fue la justificación por parte de Ole Gunnar. Después de que Cristiano fuera sustituido, se vio al portugués levantarse del banquillo y dar indicaciones a sus compañeros. Esta imagen no ha sido pasada por alto. Río Ferdinand, leyenda del United, no ha dudado en criticarlo. Si yo fuera el entrenador, debo ser honesto, le diría que se quede sentado, declaró. Sin embargo, Lingard y Cristiano no fueron los únicos criticados. Varane entró para ajustar la defensa por la expulsión, pero falló en su tarea defensiva y le encajaron el empate. Luego, en el segundo gol, no pudo hacer nada. Para la prensa de Francia e Inglaterra, fue insuficiente. ¿Qué opinas tú al respecto? El presidente del Barcelona, Joan Laporta, mandó un mensaje esta mañana a los aficionados para pedir un poco de paciencia. Hola, culés. Estoy tan dolido e indignado como todos vosotros. Lo que está pasando es uno de los escenarios que ya contemplábamos. Les pido paciencia y que sigan dando apoyo al equipo. Necesitamos confianza y no tengan ninguna duda, lo arreglaremos. Aseguró. Te dejamos la pregunta del día. ¿El Barcelona debe destituir a Ronald Koeman? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Por cierto, hay más malas noticias para el Barcelona. Pedri y Alba están rotos. Pedri sufre una lesión en el cuádriceps. Y Alba, una lesión en el bíceps femoral. Son baja para los próximos partidos. No se sabe cuánto tiempo estarán fuera de las canchas. Pero con casi total seguridad, se perderán los encuentros contra Granada, Cadiz, Levante, Benfica y Atlético de Madrid. Ruminich no se cansa de repetirlo. Para Robert Lewandowski es el mejor delantero centro del mundo. Y así lo volvió a poner en claro al marcarle un doblete al Barcelona en el Camp Nou. Es una máquina de hacer goles. Llegó a coquetear con el Real Madrid en su día. Pero siempre le dijimos, también puedes ganar la Champions con el Bayern de Múnich. Lewandowski es el mejor delantero centro del mundo. Haaland es el segundo. Fichar a Haaland supone una gran inversión. No creo que se vaya a Liverpool. En cuanto al Real Madrid, no lo descarta. Posiblemente consigan hacerse con Haaland y Mbappé en verano. Declaró. Harry Kane, después de perder la oportunidad de fichar por el Manchester City este verano, podría ceder en aceptar la renovación con el Tottenham. Eso sí, siempre que haya una cláusula liberatoria de por medio. Los agentes del delantero inglés lo van a exigir. Harry Kane no cometerá el error de ceder su futuro a Daniel Levy sin una cláusula de salida nuevamente. Pero es posible que haya perdido el barco hacia el Manchester City. Paulo Dybal ha hablado sobre su renovación. Siempre trato de dar lo mejor de mí. Los partidos están hablando. Hay mucha expectativa de todos. Esperemos un buen final para todos. Seguro el argentino. De momento la temporada para la Juve ha empezado de muy mala manera. Pero esperemos logren revertir esta situación adversa. Si Eduardo Camavinga juega hoy contra el Inter, estaría en el top 10 de jugadores más jóvenes en debutar de blanco en la Champions. Lo haría teniendo 18 años y 311 días. El mediocampista francés es el jugador más joven en debutar en la Liga de Francia con el Rennes, con 16 años. También fue el jugador más joven en debutar con la selección de Francia en este siglo XXI. Terminamos con Aurelio de Laurentiis, el presidente del Nápoles que vuelve a la carga con su proyecto. A los empresarios no les gustó la Superliga que hizo Florentino Pérez. Él mantiene en mente algo mejor que según él va a traer 10 mil millones de euros al fútbol europeo. El sistema ya no funciona. Champions y Europa League no generan ingresos suficientes para los clubes y para ser competitivo necesitas gastar más. Hay que reducir el número de equipos de los campeonatos y crear una Liga Europea con un sistema de clasificación democrático. Llevaría 10 mil millones de euros al fútbol europeo. Si no cambiamos las reglas y no mejoramos el espectáculo, nos van a abandonar. Las personas entre 8 y 25 años, según mi encuesta, dejaron de mirar el fútbol y prefieren jugar con los móviles. Aseguró. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que debe de haber otra Liga o prefieres Champions y Europa League? Te leemos en los comentarios. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, Brandon-Ambriz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Fútbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta muy pronto. Adictos Fútbol.